bienvenidos continuando con esta batería de dispositivos eléctricos con respecto al sistema industrial vamos a conversar lo que son contactor diagrama y funcionamiento cuál es el objetivo principal vamos a analizar y diseñar cómo se puede hacer funcionar un motor de tres fases tengo un motor de tres fases no verdad y queremos encenderlo a través de un pulsador para hacer eso necesitamos es utilizar un contactor el objetivo específico determinar los dispositivos y su funcionamiento cómo funciona un contactor cómo va a funcionar en este caso un breaker o un breaker cómo vamos a conectar también un botón para realizar un sistema eléctrico seguro y confiable entonces vamos a analizar en este caso el contactor el botón el motor cómo lo vamos a unificar y cómo vamos a hacer el diagrama para que funcione entonces dentro de los contactores algo rápido tenemos un contactor unipolar cuya simbología es km dentro del diagrama nosotros vamos a encontrar km vimos en el vídeo anterior otro diagrama que era f otro que era q que habíamos hablado que era de los de inyectores o también conocido como breakers y cuando era efe era un tipo de inductor diferencial tenemos contactores bipolares km cuya simbología gráfica es de esta forma y contactores tripolar km y vamos a tener tres fases bien del contactor cuál es el objetivo final del contactor para que funcione el contactor es un dispositivo que es abierto significa que no permite pasar la corriente cuando se cumple la condición de que se energiza o sea entra a la corriente por a a 1 y sale por a 2 que es lo que sucede se cierra el contactor deja pasar es como un puente está elevado el puente no pasan los carros cierra el puente baja el puente y pasan los vehículos por aquí vamos a tener la línea 1 línea 2 línea 3 porque estamos suponiendo que es un motor de tres fases y originalmente aquí vamos a tener los electrones cuando se cumpla la condición de que pase presionas el botón de a 1 para pasar a 2 va a cumplirse la condición se energiza se cierra en este caso el dispositivo el contactor y deja pasar la corriente en eso consiste en la práctica por ejemplo un ejemplo sencillo que lograje de internet tienes un contactor térmico tienes negativo fase y neutro nosotros vamos a tener a 1 y a 2 entonces cuando la corriente en este caso fase pase de a 1 interiormente tiene una bobina va a pasar a cada 2 se cumple la condición se energiza y me va a dejar pasar fase y neutro como salida entonces veamos el diagrama y vamos a ver paso a paso cómo se puede hacer nosotros vamos a tener un disyuntor de cuatro polos cuya simbología es q1 el pulsador se llama s 1 que es normalmente abierto por supuesto es normalmente abierto pero cuando tú lo presionas entra la corriente al contactor se cumple la condición y deja pasar las tres fases y tenemos contactor tripolar que es mk entonces cada 1 s 1 mk m1 entonces tenemos las tres líneas línea 1 línea 2 y de 3 yo cojo las tres líneas de ingreso en este caso llamémosle al inyector o me hace al breaker en pocas palabras dependiendo del país tiene diferentes nombres ingresaría cada una de las entradas línea 1 línea 2 línea 3 y tenemos neutro entonces a continuación va es al contactor tripular y lo vamos a hacer ejecutar a través del botón como viene a ser en una manera sencilla y didáctica tenemos las tres fases llega al breaker al contactor que lo identificó con q1 pasa la los electrones quedan en línea 1 línea 2 línea 3 pero no está elevado al puente no puedo pasar la conducción para poder pasar es que se presione el botón al presionar el botón se cierra el contactor porque es normalmente abierto se baja el puente y pasan los electrones al motor voy a poner un botón entonces como yo quiero o necesito es tener la condición entonces de fase 1 de fase 1 yo voy a sacar en una línea y le va a contactar al botón ya sabemos que ese 1 es el botón y ese 1 va a retornar a 1 a 1 a 1 entonces pasan los electrones estaba en espera ahora está en espera de que de que presiones el botón al presionar el botón cierra porque este también es abierto cierra porque es normalmente abierto cierra va a dejar es pasar los electrones va a dejar pasar los electrones ingresa en a 1 en a 2 retorna es al breaker a la parte de neutro para que cierre el circuito y se energiza para cerrar el contactor entonces tengo fase tengo los tres puntos en espera que se cumpla la condición pongo el botón de fase 1 voy al botón que es ese 1 llamémosle así la segunda el neutro como le quieran decir va a a 1 de a 1 entra a 2 se cumple la condición y se va es a neutro de el breaker con eso me permite es el paso se me cierra el contactor y e ingresa al motor y me lo va a encender el motor sencillo bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial fácil de comprenderlo